Hola que tal chicos, en esta ocasión les traigo la review de Bastoni de 107 entrenado con 15 de rango a 110 vemos que tiene 122 de ritmo, 164 en defensa, 139 en físico, 4 de pierna mala y 4 de filigranas tiene 152 de reacciones, 165 de marcaje, 161 de entrada normal, 152 en barreras tiene alto en defensa, medio en ataque, de 1 metro con 90 de alto sin nada más que decir vamos a la review aquí vemos a Bastoni contra Charleston y empieza bien Bastoni, le gana bien aquí Lestor va bien al atacante pero aquí ya empezamos con las fallas con Bastoni no sé si soy yo o es el jugador y aquí me enojé y lo cambié por un MSD no sé si sea yo pero hizo las cosas mal bueno aquí estamos en otro partido y lo mismo quizás si sea yo el que no puede jugar pero pues sale a destiempo y nos comemos el primer gol y aquí le gana muy fácil la espalda para mí me pareció muy malo este Bastoni lo llevo probando nada más dos partidos pero pues por lo poco que voy viendo es muy muy malo aquí Pelé lo tira no tiene físico y gracias a Xavi Alonso nos salvamos de un gol pues en conclusión Bastoni me pareció muy malo tiene 139 de físico pero lo tomo muy fácil para mí es un jugador que no aporta nada a la defensa mi otro defensa era de Lick lo tuve un buen tiempo y si me funcionaba más que él en conclusión no me pareció bueno NO